Caminando sobre dudas y adoquines Va mi corazón resistiéndose entre deudas y festines Sigue mi canción golpeando mi piel Desnudándome, complicándome, desangrándome, acechándome Si no fuera por ti, no valdría mi voz Ni el verso febril, ni lluvia, ni sol Si no fuera por ti, no valdría la flor No valdría existir si no fuera por ti Y sigue el tiempo capturando sus rendijas para mi dolor Y en el fondo oscuro, terca, vieja y fija Sigue mi razón golpeando mi piel Desnudándome, complicándome, desangrándome, acechándome Si no fuera por ti, no valdría mi voz Ni el verso febril, ni lluvia, ni sol Si no fuera por ti, no valdría mi voz Ni el verso febril, ni el verso febril, ni lluvia, ni sol Si no fuera por ti, no valdría mi voz No valdría existir si no fuera por ti Si no fuera por ti, no valdría mi voz Si no fuera por ti, no valdría mi voz Si no fuera por ti, no valdría mi voz Ni el verso febril, ni sol